... Hola que tal amigos de Periódico El 5, muy buenas tardes, estamos aquí en la zona centro de Ciudad Victoria de Tamaulipas Se registra un percance vial donde de nueva cuenta se había involucrado una unidad del transporte público de la ruta 17 El día de ayer por la tarde a espaldas de lo que era la PGR Le llevamos en la transmisión un accidente donde también se había involucrado un microbus de la misma ruta Y bueno pues aquí en el 19 Juárez otro accidente donde pues unidades de la misma ruta se vuelven a ver involucrados en accidentes viales Aquí observamos es una camioneta Nissan X-Train de reciente modelo La cual era manejada por una persona del sexo femenino La camioneta venía en circulación sobre la calle Juárez en sentido de poniente a oriente Al llegar aquí a la esquina de la calle 19 pues sale a su paso la unidad del transporte público Que ahorita le voy a mostrar en las imágenes Esta unidad de transporte bueno pues viene de norte-sur sobre la calle 19 Según testigos de exceso de velocidad omite la señal de alto Termina por impactar lateralmente a esta camioneta de Nissan Termina por impactarla primeramente en el lado izquierdo Tras el impacto la camioneta da un giro Termina por golpear contra un poste de madera Y a su vez pues queda en esta posición Obtruyendo la circulación de 19-19 cuadros Aquí observamos del lado derecho El lugar donde la camioneta pega contra el poste Y bueno pues aquí observamos el poste que resulta dañado Propiedad de la Comisión Federal de Electricidad Esta es la unidad del transporte público Es la unidad de la ruta 17 La cual se fue involucrada en este accidente Real registrado aquí en el 19 Juárez En la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas La conductora de lo que es la camioneta Nissan Fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana Del equipo Yankee Los paramédicos ciclistas Que andan aquí en la zona centro Pues para brindar una rápida atención En caso de que se requiera pues su intervención Ya que pues en la hora pico Pues la ambulancia pues tarda en llegar Ya que pues las calles se vuelven llenas de vehículos Y circulación lenta Ya los ciclistas del equipo Yankee De la Cruz Roja de aquí de Victoria Pues al andar en liste aquí en la zona centro Pues acuden a los llamados De una forma inmediata Ya la señora fue valorada Afortunadamente no requirió traslado a ningún centro hospitalario Después de ser valorada la persona Bueno pues se retiran los paramédicos Y pues se quedan aquí en el lugar Los elementos de tránsito Peritos en turno Quienes serán los encargados De tomar conocimiento Y de brindar Lo que son las responsabilidades Saludos Cuatro González Anait Saluditos Luis Gerardo José Alcala Saludos Mayis Méndez Por culpa de la calor Marino Calderón Hace falta un control de choferes Y darles educación vial Saludos Huisecho Morales Eduardo Vásquez Pues son las imágenes que les tenemos amigos Maneje con precaución Circulación cerrada En la 19 Juárez Para que usted busque rutas alternas Y no se ve involucrado pues en el tráfico Que se registra aquí a esta hora de la tarde En el 19 19 Juárez Son las imágenes que les tenemos Con estas mismas nos despedimos Que siga teniendo una excelente tarde Somos por ahí con el 5 La comunidad mejor informada De Tamaulipas Siga pendiente Siga pendiente de nuestras transmisiones Ya que le mantendremos informado De lo que trascienda el resto de la tarde Aquí en la ciudad capital En cuestión de accidentes viales Cuídense mucho Mi nombre es Carlos Colunga Nos vemos en la próxima transmisión Me menciona por ahí Iván Ricardo Saludos para el pollo Y al manguillo Bueno pues por ahí manda Manda saludos Iván Ricardo Para el pollo y el manguillo ¿Quién tuvo la culpa? Reportero Ahí se dice Víctor Torres Bueno pues nosotros no No deslindamos No deslindamos Responsabilidades Para eso están aquí Los elementos de tránsito Pero les comento Que la unidad del transporte público Viene de norte-sur Sobre la calle 19 Los que conocen De esta circulación Bueno pues Hay un alto El microbus omite La señal de alto Y bueno pues se da Así el impacto En este cruce Que es el 19 Juárez Ya las responsabilidades Pues la delindan Los elementos de tránsito Mediante un peritaje Y bueno pues Así Este Ellos determinan Quien es La persona Que resulta Responsable En este accidente viales Cuídense mucho amigos Cuídense mucho Nos vemos En la próxima Transmisión Gracias Muy buenas tardes Gracias Gracias Gracias